El Ecuador es un país chico, compacto, que a mi forma de ver, viéndolo así desde afuera, se distribuye bien interesantemente, digamos, en costa, sierra y selva. Y hay una música que, como el Ecuador, es hiper diversas. Atrás de cada colina hay otro microclima, con otra tribu y otra gente que hace otra música. Estamos haciendo música que explora las raíces andinas y que las integra a las herramientas que tenemos a nuestra exposición. La música contemporánea quizás trae sonidos frescos, sonidos nuevos, cosas nuevas. El ser humano siempre está creando cosas nuevas. Pero la música tradicional trae esa espiritualidad que heredamos de nuestros ancestros, que heredamos de nuestros abuelos. La forma en la que se respetaba todo el entorno y está dicho en la música. Y esa mezcla es importantísima y es hermosa. Me da mucho gusto cuando veo a la juventud que se empeña en salir adelante, inclusive fusionando nuestra música, llevándola, hacerla conocer fuera de Esmeralda. Yo soy encantado, soy muy alegre. Nuestra recuperación fuerte de la identidad como ecuatorianos, como latinoamericanos y mestizos, creo que es una parte muy importante de sentir esa necesidad de explorar en lo que es nuestro también. Ecuador empezó por esta búsqueda y esta cuestión súper mestiza, que llegó también otra época en la que fue a buscar de qué estaba hecho el mundo y de pronto ahora está regresando acá nuevamente para empezar a mezclar todo lo que aprendió con todo lo que tiene adentro de como una cuestión de raíz. Digo, que más adelante, en diez años o más años, esto permanezca, ¿no? Permanezca y obviamente evolucione a algún lado, porque definitivamente no se va a quedar igual. Si puedes utilizar el hip hop, si puedes utilizar el ballet clásico, o si puedes utilizar cualquier instrumento para recuperar todo lo que es el idioma, que eso es nuestro objetivo principal. Entonces, sí, sí, yo lo veo positivo. Creo que es una reivindicación de volver hacia los sonidos más íntimos, toda esa música que oyen las abuelas en la radio de la cocina, toda esa música que se escucha en los buses, que se escucha en las plazas y que uno se crió con eso. Somos una escena que creo que desde la producción muy fuerte y lista para explorar, para salir a aprender, para salir a aprender y explorar. Aquí es donde hemos nacido y hemos crecido y hemos estado viendo estas montañas desde el día que nacimos. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.